Maki González exige hablar a solas con Ana Lago en Hexatlón México. La plática que solicitó Maki González podría detonar otra vez la rivalidad que tuvo antes en Hexatlón México con Ana Lago. Tal parece que esta noche se vivará la rivalidad entre Ana Lago y Maki González, otros atletas fuertes de Hexatlón México que hoy en el programa sostendrán una charla importante para tratar asuntos que hasta ahora no han sido revelados. Las deportistas Una Roja y Una Azul fueron parte de la primera temporada del concurso que pelearon hasta instalarse en la última etapa. Ambas se convirtieron en leyendas, sin embargo en su actuación como integrantes de la batalla también encabezaron conflictos que dieron pie a la enemistad. Ana Lago y Maki González ya son contendientes dominantes cuyo regreso a Hexatlón México permitió la exposición de los clásicos duelos que ejecutaron en la campaña de inicio. Si bien todavía no hay problemas entre ellas, la plática de hoy podría desatar una nueva discusión. En el avance que compartió el reality con las escenas del capítulo 8, se muestra que en ceremonia frente al resto de concursantes, Amazona solicitó a Abe Fénix un momento para conversar al concluir el duelo. Comentó, me gustaría preguntarte Ana si podríamos echarnos una llamada en la tarde. No he tenido la oportunidad de hablar contigo y me gustaría hablar algunas cosas. Externó Maki González en el encuentro de Hexatlón México. Si bien todavía no se conoce qué tema abordará el atleta, es posible que según los fanáticos del show, que en la charla discutan asuntos sobre percances en la contienda o bien sobre su antigua rivalidad que quizá terminará o la reavivará. La enemistad de las concursantes comenzó en la primera entrega de Hexatlón México, campaña en la que Ana Lago acusó a Maki González de fingir lesiones, ya casi para llegar al final del exitoso programa. Además de la enemistad en las pistas, fuera de ellas también hubo problemas con rosas que distanciaron a las atletas que incluso en aquella edición fueron protagonizadas de la rivalidad más grande. Ahora, de regreso a Hexatlón México, Ana Lago y Maki González comenzaron su ejecución con actitudes distintas y más enfocadas en los temas de competencia. Esta noche quizá las deportistas sostendrán una plática amable de la que puedes conocer más detalles y aquí ponen la página de Facebook. No sabemos, eso lo sabremos en unas cuantas horas, qué es lo que tiene que platicar Maki con Ana Lago. Se van a comer un pollito, como decimos aquí en México, que hace referencia a sostener una charla de diversos temas, unos un tanto polémicos o tensos, más como por el tema de ahí del regaño, pero veremos qué es lo que dice Maki González a Ana Lago acerca de alguna duda que ella quiere hablar con ella. Ya dijo que ya habló con Mati, ya habló con Nathalie y que ha hablado con casi todas las rojas, pero le falta Ana Lago. Veremos de qué es la plática. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.